Me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como se separa todo Con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia ti Ya no puedo contemplar que tú no seas la que no, amor Y cómo mirarte esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mí Serán largos estos meses si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Y con esa sonrisa que llegaste y te vi Y ya no puedo soportar que tú no seas el que me amas Y cómo mirarte esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Y de pronto se dé un día yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento Y te juro que no es el final del cuento